Voy a apelar a su capacidad para explicar. ¿Me puede explicar cómo va a ser la interna peronista, si va a haber... ¿Está en Córdoba? No, en el país. En el país. Concioli, Massa, usted... La verdad es que... ¿Cómo hace todo eso? ¿Cómo hago yo para ir al partido justicialista que saca declaraciones de apoyo a la presidenta que todos los días nos hace algún daño a los cordobeses? No puedo. Para mí primero está Córdoba. Yo soy gobernador de Córdoba. Yo tengo que defender mi provincia. Entonces, no puedo ir a reunirme dentro de un partido donde sacan un documento que todo lo que hace la presidenta está bien, cuando entre las cosas que hace, por los perjuicios de los jubilados, Córdoba no tiene obra pública, prácticamente nos han dejado de lado en el presupuesto nacional, esas cosas son muy dañinas. Entonces, yo no puedo estar ahí. Yo lo digo con pena, porque ¿usted cree que alguno de los que está ahí tiene más antecedentes peronistas que yo? Ninguno. Ninguno. Yo lo recibí a Scioli cuando venía del deporte y me gustó, de la misma manera que Reutemann, porque el hecho de que venga gente nueva, gente que no está en la política, a mí siempre me agradó como una manera de tener partidos cada vez más ampliados, con mayor participación de ciudadanos. Lo mismo ocurre con la mayoría de los que están en ese Consejo Nacional. Ninguno tiene más antecedentes dentro del peronismo. Y que yo no pueda estar ahí por el hecho de la actitud de este gobierno que discrimina a mi provincia me pone triste. Pero para mí primero está Córdoba. ¿Y usted qué papel va a jugar ahí en ese panorama nacional? ¿Se puede dar alguna alianza? Por de pronto, ¿qué estamos haciendo con Sergio Massa? Estamos trabajando juntos para discutir soluciones nuevas para problemas viejos. Nos hemos puesto de acuerdo en una ley que presentó el diputado Caserio, creando el Departamento Federal de Lucha contra el Narcotráfico, una especie de DEA como los Estados Unidos. Tiene el apoyo de los diputados que siguen a Sergio Massa y de los diputados de Córdoba. Han apoyado leyes que ha presentado el diputado nacional Schiaretti, en especial respecto de la disminución del impuesto a las ganancias. Ninguna persona que gane menos de 20 mil pesos tendría que pagar impuesto a las ganancias en la Argentina hoy. Y sin embargo le siguen cobrando impuestos a la gente. Entonces, creo que todas esas cosas nos van permitiendo crear un espacio respetuoso, de diálogo, donde también tenemos diálogo con otros partidos políticos. Porque yo, muchas veces he dialogado con Macri, me acuerdo la primera vez que lo recibí en Córdoba, salió en la tapa de los diarios como si fuera una cosa extraña que dos políticos de partidos distintos se reunieran. Tiene que ser algo normal, algo normal. Yo de la misma manera lo recibiría a Cobos, de quien tengo una muy buena relación, o al legislador Biner, con quien también tengo respeto. Yo creo que todos los que hoy están preocupados por construir un país mejor, merecen nuestro respeto. Y tenemos que tratarnos bien y no tenemos que dar la triste imagen de andar ahí, picoteándose como gallos de riña, hablando mal uno de otro. Pero este trabajo en conjunto significaría una fórmula. Usted ya ha entrado en la medición nacional, digamos, en el santeo. Pero no estoy buscando un cargo, yo, Agarto. No es que yo diga, si mido como candidato a presidente, ahora, no sé, salió una encuesta bastante favorable. Pero eso no significa que yo esté buscando, que si no puedo ser candidato a presidente, pueda ser aviso. No. Yo he tenido el máximo honor que puede tener un cordobés. Tres veces gobernador de la provincia que amo con toda mi vida. Y a la cual le dedico lo mejor de mí, con mis errores, con mis equivocaciones, pero con unas ganas de que Córdoba tenga cada vez más oportunidades, en especial a los chicos. Por eso me preocupo tanto los chicos, el programa Primer Paso, las becas académicas, el boleto educativo gratuito, porque son los chicos a los que tenemos que empujar para que tengan futuro. Entonces no ando buscando un cargo. No. No, no. Bueno, veremos qué ocurre. Yo, si soy candidato o no, lo estoy pensando. Hoy mi preocupación principal es Córdoba. Es resolver el problema de las fábricas de autos, de los autopartistas, de los que están teniendo problemas para vender sus productos y están suspendiendo gente. A mí no me deja dormir tranquilo cuando... Yo tengo 1.500 personas suspendidas hoy en la provincia de Córdoba de la industria automóvil. No duermo tranquilo. Porque un telegrama de suspensión cuando llega a una casa es un despelote. Digámoslo así. Produce un terremoto. Imagínense, un obrero de Renault o de Fiat, que entre las dos quincenas más las horas extras andan 15, 16, 17.000 pesos, menos ganancia que le pega un sablazo, ¿no es cierto? La esposa que seguramente trabaja, que sí es maestra, que gana 6.000, que gana 5.000, que gana 7.000, que sí trabaja en un comercio. Es decir, es una familia que tiene un buen ingreso. De repente le llega un telegrama que dice suspendido. Eso es un temblor en esa casa. Ese hombre ya está pensando que el mes que viene le puede llegar otro telegrama que dice despedido. ¿Y qué hace con el colegio de los chicos, con el alquiler, con la cuota de la agua? Con la deuda. Con la deuda. Es decir, mis preocupaciones son esas. Tratar de que paren los telegramas de suspensión, de que no haya despido. Ahora tenemos dos conflictos graves. Uno en Río Tercero, con una fábrica de productos para la industria petroquímica, hidrocarburífera, y otro en Huincarrenanco, que dos grandes cadenas de supermercados, que son los dueños del frigorífico Huincarrenanco, parece que lo quieren cerrar. Y ahí tengo 145 familias que trabajan en ese frigorífico. Ya ha ido el ministro Yardio Hora, ya ha ido el ministro Brito. Yo fui el otro día a inaugurar la ruta 26, que ha quedado hermosa con la tasa vial, una ruta preciosa entre Huincarrenanco y Villagüidor. Estaban todos los muchachos con su guardapolvo blanco de trabajadores del frigorífico. Me reuní con ellos y les dije, muchachos, nosotros no vamos a mirar para otro lado, no los vamos a abandonar. Pero esa gente tiene miedo. Estaban las esposas. Me decían, Gober, y si nos rajan, ¿qué hacemos? En Huincarrenanco no hay muchas ofertas de trabajo que puedan reemplazar a ese frigorífico. Esas son mis preocupaciones hoy. Yo no puedo estar preocupado si la encuesta me da bien o me da mal, si tengo estos problemas por resolver. Lo primero es lo primero, y eso es lo primero. Después veremos. El año que viene veremos qué pasa. El año que viene es 2015, y se termina su mandato. ¿Y si? ¿Se retira? Si no decide acordar nada o trabajar en el ámbito nacional, con cualquiera de las opciones. Vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo. Es muy temprano. Yo hoy mi preocupación son las cosas que tengo en marcha. Tengo poco tiempo. Poco tiempo. Tengo que trabajar mucho. Tengo que terminar la autopista sobre la Ruta Nacional 36. Tengo cuatro frentes de obra ahí. Estamos trabajando a todo lo que da. ¿Está en la plata para eso? Y sí, el ministro de electores sabe que él tiene que apartar todos los meses, 300 milloncitos van para eso. Y bueno, y es mucha plata. Pero bueno, vamos a tener la posibilidad de seguir con la Ruta 19, la autovía de la Ruta 19. Ahora la empezamos de San Francisco para acá. Nos venimos para Devoto, de San Francisco para acá. Estamos consiguiendo el permiso, porque ni permiso nos da la nación. La tendrían que hacer ellos, una ruta nacional. La queremos hacer nosotros, nos demoran el permiso. ¿Está parada ahí? Y está ahí, parada, pero yo creo que ahora nos van a dar, porque como ellos no ponen plata, nos dan permiso. La plata la ponemos nosotros. No, pero por lo menos, esto es como el cuento ese que decía, yo te pido, le decía al arquero, está bien, los goles que van, van, pero que metan los que van afuera, no. Entonces yo les diría a la Ruta Nacional, si no nos quieren dar plata, no nos den. Pero si nosotros estamos haciendo el esfuerzo de hacer las cosas, no nos traben en eso. Un párrafo para la interna del peronismo en Córdoba. Por ahí sale a la muchachada joven, por ahí uno lo puede visualizar a Giorgio, a Paserini. Bueno, 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 a mí me alegra mucho. Me alegra mucho porque no solamente son jóvenes, están preparados. Ya han hecho el cursus honorum, ya tienen experiencia. Son jóvenes y con experiencia. Son los que usted visualiza. Y sí, yo creo que sí, creo que son muy buenos. Creo que son muy buenos. Bueno, por supuesto, están los que tienen más experiencia, el caso mío, el caso de Schiaretti. ¿No es cierto? Que Schiaretti ha sido un excelente gobernador. Y ahora es un diputado que defiende a Córdoba todos los días. Yo se lo vivo agradeciendo porque Juan permanentemente está en la Cámara llevando los temas de Córdoba, como lo hace Blanquita y como lo hace Caserio. O sea que yo en eso soy un agradecido, como soy agradecido con los intendentes que nos ayudan, los legisladores provinciales. Este esfuerzo de haber sacado una ley por unanimidad, como fue también por unanimidad la ley del control ciudadano de la policía. Es lindo que en un país donde todos se pelean, que en Córdoba el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo en estos temas. A mí la gente me dice, che, dejen de joder, pónganse de acuerdo. Esto es lo que la gente pide, pónganse de acuerdo. ¿Para qué nos quieren que nos pongamos de acuerdo? Para resolverle los problemas a la gente. Porque la gente ve políticos peleándose y los problemas siguen estando. Entonces este gesto de la oposición que yo agradezco al Frente Cívico, al radicalismo, a las otras fuerzas políticas que han apoyado tanto la ley esta de control ciudadano de la policía como la ley de convivencia ambiental, son una muestra de lo que el país necesita. Diálogo y convivencia. La última pregunta porque tengo que hacerle caso a los maestros que me piden. Juan, dice, ¿por qué nos descuenta los días de paro? Y bueno, escúcheme, acá hubo dos días de paro. Y yo le dije a Monserrat, le digo, Juan, no hagan paro. Si ustedes tienen un acuerdo conmigo, el aumento más grande de toda la Argentina, el año pasado también tuvieron el aumento más importante del país, ahora de nuevo, pero por solidaridad con los otros. Bueno, hagan una clase alusiva, hagan una asamblea, explíquenle a los chicos, que los maestros de las otras provincias a los cuales no le dan el aumento tienen razón, pero no falten, pensemos en los chicos alguna vez, no solamente en los maestros. Hay que pensar en los chicos. ¿Por qué? Porque hoy la educación está mal. Y está mal porque se ha roto lo que hizo grande a la Argentina, que era una alianza entre padres y maestros para educar a los chicos. Esto está roto. Hoy los padres hacen alianza con los hijos en contra de los maestros. Le toleran cualquier cosa a los chicos. Entonces los maestros cada vez tienen menos autoridad. Cuando un maestro quiere corregir a un alumno, la madre viene y le arma un escándalo en la puerta, o el padre. Y si es de una escuela de alto nivel, presentan un amparo para cuidar al nene, que no se lo tomen entre ojos. A lo mejor el nene hay que aplicarle un correctivo en vez de presentar un recurso de amparo. Hay que volver. Los padres tienen que volver a hacer una alianza estratégica con los maestros para educar a nuestros hijos, para educar a los jóvenes. Y los maestros tienen que demostrar que tienen la voluntad de cada día ser más maestros. Porque cuando hacen un paro, habiendo acordado antes el aumento, la gente no le encuentra explicado. ¿Cómo está la relación con el Intendente Mestre? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo trato de hablar con Ramón siempre, siempre, y trato de colaborar con él en todo lo que esté a mi alcance, porque es la ciudad número uno de la provincia. Y en la medida de que él no tenga problemas, yo no tengo problemas. Es mi responsabilidad en eso. Y la prueba está que estamos haciendo obras por muchos millones de pesos. El nudo, el tropezón, que lo tengo que terminar antes de irme, va a ser fantástico. Y cuesta una millonada, que ni le cuento. Es lo que estamos haciendo en los ingresos. Camino a San Carlos, San Antonio, mejorando todos los ingresos. La Ricardo Rojas, que ahora, por un propietario que no cede y que no tenemos fallo, vamos a tener que hacer una modificación ahí, la continuamos hasta el final, la ampliación de las distintas manos. La Spilimbergo, que la vamos a continuar desde el aeropuerto para tener otro desvío y darle a varios barrios una salida a la circunvalación. Estamos haciendo muchas obras en la ciudad. Es una manera también de ayudar, de colaborar con el intendente, porque son obras que hacen al tránsito, que hacen a la convivencia ciudadana. ¿Políticamente se van bien? Sí, sí. Sí, sí. Podemos tener opiniones distintas. Es normal que así sea. Él es radical y yo soy justicialista. Pero eso no quiere decir que no hagamos prevalecer las cosas que nos unen en vez de las cosas que nos separan. Nosotros tenemos una comunicación por pin. Por pin. Está bueno, porque eso es así. Porque debe ser así. Está bien. Y no es solamente el caso de Ramón. Con todos los intendentes yo trato de tener este diálogo. Con el intendente del Frente Cívico, el caso del intendente Jesús María, el caso del intendente de Oliva, el caso del intendente Cura Brochero. Son del Frente Cívico, se llevan conmigo fantásticamente bien. Los intendentes del radicalismo de toda la provincia, lo mismo. El intendente de Río Cuarto, que es también de la Unión Cívica Radical, la semana pasada le entregué camiones, motoniveladoras, tanques regadores. Vi que las calles estaban de tierra, estaban en mal estado. Él me dice, estamos sin maquinaria. Y llevé toda esa maquinaria. Como una colaboración del gobierno provincial. Que no es obligación. Pero lo hacemos porque hay que convivir, porque hay que tratar de que la gente se sienta mejor. Hoy estamos todos, la verdad, preocupados. Nos alegra el mundial. Gracias a Dios. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero yo veo que ahora todo esto se la pasan explicando. Los triunfos no se explican. Los triunfos se disfrutan. Se disfrutan, nada más. El que tiene que explicar, el que pierde. El que gana, gana. Pero nosotros veíamos que teníamos un caminito bastante fácil. En los papeles. Bueno, ayer yo pispío un ratito Irán y Nigeria. Me parece que... Ahí me parece que con un ojo tapado les tenemos que ganar esos dos. Una pena ese partido más aburrido que Peñizca Vidriera. Ahora hay que verlo a Alemania. ¿Qué pasa? Si nos toca. Bueno, Alemania, miércoles, esos tipos, esos gringos son duros. Y qué bien que juegan. Pero bueno... ¿No va a ir usted al mundial? No, no voy a ir. No voy a ir. Lo veo acá. Ahora estamos viendo a ver si lo puedo ver en algún club este fin de semana, el sábado, para compartirlo con la gente. Bueno, si lo pudiera hacer en mi club con Junior, mejor que mejor. Voy a hablar ahí a ver si lo transmiten. Tenemos una cámara en Avenida Paulista. Yo decía, ahí en esa avenida supo estar en la embajada. Claro. Ah, ahí está. Y en el Banco Nación también. En el Banco Nación. Arriba del Banco Nación teníamos el Centro de Empresarios Argentinos y el Consulado y la Oficina de Negocios de la Embajada. Ahí estaba el Consulado, claro. Sí, esa es la arteria más importante de Sao Pablo. Ahí está todo el poder financiero y económico. Está la Fiesti, la Federación de Industriales Paulistas. El corazón productivo de Brasil está ahí. Gobernador, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Gracias. Que tenga un buen día. Gracias. Muy amable. Hacemos la pausita, dale, ya volvemos.